¡Dame un segundo señor calvo! ¡Dame un segundo! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Vale, una cosa, ¿necesitas el dinero? ¿Cuánto estás apostando? Pues ahora acabo de apostar todo, dos mil al rojo Vale, estoy en garaje central, si necesitas dinero tú me llamas, yo te dejo el dinero y mañana me lo devuelves a un 15% ¡Mirad! ¡Hola! ¡¿Qué dices loco?! ¡Hola gordita! ¿Cómo estás? ¿Qué haces enano? ¿Dónde estás? ¿Me oyes? Sí ¿Haciendo qué? ¿Qué haces? Nada, estaba llamando a la gente que me pidió ayer dinero porque no tenía tiempo, no se lo río y sí Está en modo prestamista, ¿te debe alguien dinero? ¿Qué le caemos? Eh... ¿Me debe dinero? Sí, gente Pues avísame y le caemos, ¿no? Vale Vale, ¿qué vas a hacer ahora? Eh... no sé eso, cobrar, prestar, dinero, cosas así, también tendríamos que hacer una cosa, un tren, algo así Somos tú y yo solo, es un poco difícil, la verdad Pero podemos recrutar gente y lo hacemos con el almejir ¿Qué me estás diciendo, gorda, que tú y yo no podemos? Sí, sí, estando tú, sí, sin duda que sí, me arrepiento de lo que he dicho, Juanito, te pido disculpas, ¿vale? No pasa nada, te perdono, ¿tú dónde estás? Eh, yo voy para el garaje central, ¿vale? Vale Contigo, venga Adiós No te tiene maña, pero sin perra comido, yo voy a queser en España A ver este verán, si le gusta la cizaña, mami, si te mu... ¡Oh, cómo se va a bailar, Juanito! ¡Yep! 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 Me acuerdo, si no conozco a nadie que se llame Yusma Ya, no, lo digo por cómo está escrito, que no sabes escribir, desgraciado, mala sombra ¿Qué estabas...? ¡Ven a la policía un segundo, que tengo que hablar con ellos! Ah, es un sin cerebro de esos, eh Pero tú me has dicho que vaya a la policía Vale, vamos a buscar ¿Qué? Ah no, me ha dicho así a la policía, pues sigo, a ver ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Largo, largo? ¡Apunte fuera! ¡Hola! ¡Venimos a hablar luego! Ah, no hace falta que apuntéis, hombre, venimos a hablar de buenas No apuntes, no apuntes, no pasa nada ¿Cómo que no apunte? ¿Pero usted qué hace aquí dentro? Juanito, que pareces un terrorista, sí, me maten Pero que estáis en el parking, pero aparcar delante, que este es el parking privado No, pero que nos han dado permiso, hay un policía ¿Quién? Eh, Gregorio No hay ningún Gregorio Una cosa, una cosa, eh, ¿vosotros conocéis a Cooper? ¿A quién? A Cooper, Cooper ¿Quién es este? Es el bronce, sí, el bronce está por ahí Vale Los cables Eh, vale, es que tenía su número y lo he perdido Yo no sé quién es El Cooper, pues seguramente sea tu jefe Pues no, no sé quién es El, el de pelo amarillo, así en raspao No le conozco Ya Oye, niño Sí Si es un poco lleno, ¿no? ¿De qué? Hijo de puta De caramelos Si no le has cachado, ¿no? Sí, sí No, 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 no No hay ninguna orden para cachearme ni nada No, no, no A cotillear Más de eso, mierdas Es que así te acostumbres a levantar tanto el brazo A ver, levántalos tú Mira, tengo que levantar Levántalos No Cuidado rápido, a ver si te pillo No No Bueno, lo sentimos pero no conocemos Vale, no pasa nada No te enfades, adiós Vale, listo, gracias, venga Vale, adiós Es un jefe y está amargado este brazo Por eso no quiere Porque se lleva la malcólica Ese nombre que tienes en la camiseta es muy feo, ¿no? Es la... es la... es como... Como el kit del decalón, pero del kiavi es esto Ah, ¿dónde venden esa? ¿Para pillármela yo? En el kiavi, loco, pero en tallas grandes ¿Pero tallas grandes? Si, si el kiavi es para gordos, me maten Ah, vale, vale, vale Si quieres, si quieres gordo, pues te puedo dar mi viejo, desgraciado Te ha dado A la puerta Vale, no pasa nada Claro Vale, eh... ¿Para qué quieres al Cooper este? Eh, porque... me debe dinero ¿Te debe dinero? Sí ¿Cuánto? Eh... no sé, espera Me voy a mirar ¿Qué hace este cruzándose? ¡Oh! Veinte mil euros, me debe ¿Cómo? ¿Cuántos clientes has tenido ya? Eh... cuatro, pero uno se lo tengo que entregar aún ¿Y cuánto dinero es? Eh... cuatrocientos cincuenta mil euros en total Imagino que tendrás de sponsor al chino, ¿no? ¿Qué es un sponsor? Tendrás como... Tendrás como... Como de marca al chinito, ¿no? Tendrás de... De aval al chinito No, 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 no Es dinero que he conseguido yo en el... En el... En el... Sí... ¡Vamos, enano! ¡Vamos! ¿Cómo? Vámonos ¿El demonio? ¿Qué? No sé, que se me aparece el demonio, me ha dicho... Vamos... ¿Cómo el demonio, yo? No sé, no sé quién me ha hablado, así como una voz... En demonia, me ha dicho... Vamos... Claro... Es que está el... El Juan y el demonio... Y ese es el demonio... Es como la fuchaina, el demonio... Sí, sí... Si pides que aparezca, no aparece... Vale, vale, vale... Pues que no aparezca nunca... Vale, llama el payo ese... Llama el payo ese... Que te doy dinero... Voy... Voy... ¡Nena! ¿Qué? ¿Qué? No, dime... Yo te digo que... ¿Qué de qué? Hola... Hola, dime... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Yo muy mal, muy mal, muy mal... ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues porque... Porque mi negocio no va bien... No va bien nada, ni nada... ¿Ah, sí? ¿Y a qué te dedicas? Dime, Liberto... Mira, tengo una empresa... De... De... Tengo una empresa de concesión de créditos... De dinero y cosas así... ¿Ah, sí? Sí... Ah, bien... Tú necesitas dinero, me ha dicho el gordo... ¿Yo? Yo no necesito dinero... Joder, ¿entonces para qué me trae la gorda? ¿De qué te dedicas? ¿Yo? Sí... Soy peluquera... Ah... ¿Tú me podrías hacer un corte? ¿Y yo te enseño una foto y tú me haces un corte? Claro... Ah... Vale, ¿tú sabes quién es Marco Reus? ¿Quién? Marco Reus... No, perdona... Vale, yo quiero un corte... ¿Que es un futbolista? Sí... Gorda, me ha dicho que no quiere nada, eh... De dinero, ni nada... Bueno, pues ya está... Pues si no quiere, nos vamos... Claro... ¿Cómo... ¿Cómo se llama este coche? Coquete... Ah... ¿Cuánto coge? ¿Me pone nombre los coches? No, es que se llama... Es el modelo coqueto... Ah... ¿Cuánto coge de rápido? Eh... Pues... Creo que coge... 180... Tampoco corre mucho... Ah... ¿Tiene fortune, nena? Sí... Ah... Bueno, a ver... Lo he llegado a poner a 210... Pero... ¿Cómo te llamas tú? Claire... Claire... Eres muy alta, Claire... Ah... Perdón, son los tacones... Ah... ¿Quieres que me agache? No, 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 no... Eso está bien... Vale, muchas gracias, Claire... No vamos, vale, Claire... Apúntate... Apúntate mi número... Si algún día necesitas dinero, me das... Me llamas... Ah... Te llamo... Vale, pásame tu número... Y yo te doy... Dinero... Más cosa que chupar, no... Escucha... Vamos a... Vamos a quedar con un paya ahora... Que le patina la... Le patina la lengua, vale... No, no te rías de él... Vale, no me río... Más cosa que chupar ahora... Eh... Le he dicho que le voy a presentar a un prestamista... Me dice... No, no se llamará Joaquín, ¿no? ¿Tú te haces llamar Joaquín a veces? No, 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 no... Vale... Como mucho Charlie el Pisa... Sí, Charlie el Pisa ya lo sé ya... Vale... Y mi no... Y tengo que inventarme un nombre de cobrador también... O sea, de prestador de dinero... Dime una... Hay que buscar un nombre de algo que sea pequeño y rosa como yo... Eh... Rubí... ¿Eh? ¿Rubí? ¿Cómo Rubí? Claro, Rubí no... ¿Qué? Los Rubí son rosas, ¿no? Joder, qué mierda, qué mierda... No, no... Qué mierda de nombre... Eh... Lil Tussi, soy Lil Tussi... Lil Tussi... Yo me llamaré a Lin... 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 Vale, cuando dejo dinero soy Lin... Claro... O Piggy, Piggy, Piggy... De Peppa Pig, Piggy... ¿Has visto bien? Piggy... Soy Piggy... Qué gilipollas... Pero sí, también pega... Venga, Belín, un saludo... Sí, estoy con él, ahora te cuelgo, Abelino... Un beso... ¿Ves cómo le patina la S, Juanito? Venga... Julio, me habías pedido no reírme, pero es que... ¡Charlie, por Dios! ¿Cómo que Charlie, desgraciado? Claro... El otro día me dijo que se llamaba así, el niño... Ah, sí, Charlie... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy, hombre, Charlie... ¿Cuánto tiempo? Vengo a ofrecerte mi... La prestación es de dinero, Demon Money... Demon Money... Reselve todos tus problemas con Demon Money... Créditos al 15% en 24 horas... 25% en los 48 horas... Y a partir de los 3 días, 50%... Madre mía, pero... Ostias... De momento no, eh... Pero... Si me das tu número y lo necesito otro momento, pues sí... Yo te lo comparto... ¿Cómo te llamas? Lisberto Matamoros... Vale... Vale... Abre el móvil... Oye... Pero aquí pone... Soy yo... Eh... No te llamas Charlie... Sí... Pero para que la gente sepa que soy yo... Pongo... Soy yo, eh... Ya... Pero... Es mejor Charlie, ¿no? Tú apuntame como quieres... Y vas a ver... Mira niña como se tiene que poner... En su teléfono... No, no... Perdón... Perdón... Me puedes apuntar... Me puedes apuntar como... Soy yo, eh... Charlie... Pisa... Piggy... ¿Pisa? Sí... Está bien, eh... Muchas gracias... Oye, Charlie... Has crecido desde la última vez, eh... No creo, la verdad... Pues... Un poco sí, hombre... Yo no crezco... ¿Y eso? Soy eterno... Es como un Messi logo... ¿Eres eterno? Es como un Messi logo... ¿Eres eterno? Sí... 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 También... Ah... Vale, vale... Entonces... Aquí estamos... Vale... Escucha, tengo lo tuyo para ti... Toma... Venga, va... ¿Cómo lo lleva? ¿Bien, no? Sí... Te lo puedo mandar por... Por el móvil... No, no, no... Billete, billete... No me jodas... Tengo que ir al banco, eh... Pues yo... Pues venga, venga... Venga, venga... Mándamelo, va... Sí, dígame... ¿Qué dice el abelino? Con toda su chepa... Hostia... Cago en Dios... Que susto me diste... Chavalín... Que está sin el identificador de llamada... Ay, es verdad... Me lo he quitado antes... Y no me acordaba... Me cago en Cristo... Pensé que ya me iban a joder... A... O ofrecerme... Alguna... Compañía del teléfono o algo... No, del teléfono no... Pero si quieres créditos al 15%... Está en 24 horas... 48%... Eh... Horas de 50%... Y luego ya el 50% a partir del tercer día... Eso sí... Eh... Pues... Me... Sí que me interesa, la verdad... ¿Hasta cuál es el máximo del crédito? Eh... Depende de la solvencia de cada uno... Tú tienes mucho dinero, Willy, ¿no? Hombre, hombre... Claro... Yo si no pongo aquí... De aval el taller... Y al carallo... Del taller del top... No lo pongo de aval... Pero, Golino... Si no me devuelves el dinero... Te tendré que pegar un... Tiro en la cabeza... Hostia... Si que te pasas, ¿no, chaval? Joder... Que somos compañeros... Bueno... No pasa nada... Un día... Un día por ti, mañana... Por mí, ¿no? 25%... A partir de las 48 horas... Y a partir de las... De los 3 días... 50%... Tai... Eh... Eh... Vale... 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 Está bien... Me gusta... ¿Cuánto dinero necesitas tú, Golino? Eh... Necesito 10.000 euros... ¿Solo 10.000? Sí... ¿Hay que pedir más o qué? Yo te dejo 100.000... ¿100.000? 100.000... Vale... Por 100.000... ¿A dónde estás, Golina? En el taller... Ahora voy, Golino, eh... Vale... Hazme los cálculos... Vale... Que yo para las matemáticas... Soy malo... Eh... Eh... Vamos al banco, gorda... Vale... Y vengo con el gorda... Y te lo entrego... Y una cosa... Y luego tenemos que ir a hacer un tren, eh... Uh... Vale, vale... Me gusta... Me gusta la... La movida... Me gusta a mí el tren... Vale... Pero... Tiene... ¿El tren tiene cafetería o no? Porque yo me mareo a veces... Tengo que ir a mandar ahí un whisky... Ah... ¿Estás, Golino? Sí... No, no... Pero es que... Me mareo en el tren yo... Joder... ¿Que saliste de fiesta ayer, Willy, no? Y... Un poquito solo, vale... Vale... A tomar de tus whisky... Un poquito... Claro... 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 Es que... Veo dos rayos de sol... Y me pongo travias... ¿Entiendes? No pasa nada... Vale... Pues... Hacemos eso... Vale... Tengo que arreglar un par de coches... Vale... Vale... Ahora te saco tu dinero... Buenas... ¿Cómo va todo? Bien... Una pregunta que te quiero hacer yo a ti... Sí... Dejar dinero con un interés... No es ilegal, ¿no? Ah... Pues muchas gracias... ¿Cómo que dejar un dinero con interés? ¿Sobornar? No... Dejar dinero yo a alguien... Y que me lo devuelvan con un interés... A ver... ¿Y de nadie te pilla, no? Vale... Pues guárdate mi número... Si algún día necesitas dinero, me llamas... Sí... Soy prestamista de dinero... ¿Prestamista de dinero? Vale... Vamos, mi niño... ¿Eres tú? ¿Eh? Escucha... ¿Es tú o soy yo? No, no... Soy yo, eh... Vale... Ahí tienes... Vale... Aní para un voy, abuelino... Hostia... Prisa muy instantáneo... 100.000 euros... A partir de las 24 horas... 15% tae... 48 horas... 25% tae... 3 días... 50% tae... Vale... O sea... Te tengo que entregar mañana... 102.000... No... Ciento... Abelino, mira eso... 104, guéo... 104.000... Chicos, chicos... ¡Añalba! ¡Añalba! Me cago en Dios... Policía de Marbella... Abran la puerta ahora mismo... Agárreme de la banana, hombre... Portaremos la cerradura... Eh, eh... Guarda la pistola... Policía de Marbella... Abran la puerta ahora mismo... No... No puede, ¿no? Ha visto... Se ha quedado... Se ha quedado pillado, eh... O abren la puerta... O la desbloqueamos nosotros... Ustedes verán... ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues que se han pegado a pegar tiros... Sí, claro... Madre mía... Pero se ha acabado de llegar a la ciudad... Ya está liando aquí... ¿Pero esto qué es? Tienen... 30 segundos... Ibai... Te has mangado, loco... ¿Qué ha pasado, gente? Hola, muy bien... Venimos a comprobar nosotros... ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a ese señor? Bueno, pues mire... Si usted entra... O sea... Desde aquí lo puede ver... Si usted ve... Hay un coche explotado... Porque... Se le ha ido el freno al coche que ve ahí delante... Y se ha dado exactamente contra una bombona... ¿Qué pasa? Que si tenemos la cortina esta... La presión abierta... Entra oxígeno... Y si entra oxígeno... Aviva el fuego... Entonces... Hemos hecho un cortafuego de raíz... Cerrando lo que es la presión... Para que no entre aire... Eso es lo que pasa, gente... Básicamente... Saben que si hacen eso... Se pueden morir por los... Por los gases, ¿no? Tenemos el tractor allí, joder... Pero tenemos las... Tenemos el tractor allí... Tenemos las de esto... ¿Cómo se llaman? Las máscaras de pintar, loco... Está todo en regla en el taller, eh... He revisado yo los papeles... ¿Pero que es vuestro taller o de quién es? Sí, nuestro... Del huelino y del gordo... Vale... Y nos han llegado avisos de disparos... ¿Tienen explicación a eso? Sí... Esas son las minibombonas... Que explotan también con la grande... Será por la explosión, jefe... Será por la explosión, jefe... Se ha escuchado... ¡Bum! Y los vecinos se habrán equivocado... Vale, yo... Yo te cuento, vale... Lo que viene siendo la... La junta, la trócola... Tiene unas bolitas así de metal... Y... Y con la explosión... Ha empezado a meter perdigonazos... Pa, 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 pa... Y hasta yo me pensaba que era un tiroteo aquí... Pero no... Estábamos en familia gozando... Parecía que disparaban con perdigones, ¿sabes? Sí... Ya... Baja el arma, compañero... A ver, chanquete... No tengas arriba... Hay que llevar a este hombre al hospital... Tiene quemaduras muy jodidas, eh... Sí, sí, sí... Estábamos en ello... Encima... Encima Moro... No creas que se ha autosucidado, eh... Ha sido... Una confusión de verdad... Yo creo que una operación, eh... Operación... Escúchame... Ibai, Tete... ¿Puedes venir por aquí? Sí... Vale, a ver... ¿Se encuentra mejor, señor? Dale trabajo si puede... Una cosa, señor Mono... No ha pasado nada, eh... Señor... Eh, no sé... A mí me han dicho que venga... Por eso he venido... Más que nada... No... No tengo ni idea de lo que ha pasado... Ni nada... No, no, eso... Que... Ha entrado un coche... Se le ha pasado de frenada... Los frenos la han fallado... Por eso venía al taller... Hostia... Y ha explotado un coche... Vale, anda... Que tengan buen día, eh... Pues nada, adiós... 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 Que vaya muy bien... Adiós... Es cierto... Una cosa que os tengo que decir también... Si alguna vez necesitáis dinero... Yo soy prestamista... Mira, ahí hay una... Publicidad mía... ¿Vale? ¿Pero cuánto dinero tienes en el banco, hijo? Mira, verdad... Vete ahí, eh... Y aquí también arriba, es verdad... ¿Cuánto dinero tienes, Juandemonio? Eh... Eh... Pues muchos millones... Somos una empresa con mucha solvencia... ¿Pero cuántos son muchos millones? ¿Uno? ¿Dos? Más de 3.000 trillones de millones de euros... Nah, me estás mintiendo, abuelo, en mi puta cara... Que no... Ya... Mira, ¿cuánto...? ¿Vosotros necesitáis dinero? Eh... ¿Un millón para cada uno? ¿Para el casino? Eh... Vale, demostrarme silvencia... ¿Tú cuánto dinero tienes? Yo tengo un millón en el banco... Vale, pues máximo se te puede dar un 10%, 100.000... ¿Y tú? Bueno, pues vaya mierda, entonces... Claro, claro... Para que me presto un millón tengo que tener 100... Raro... A ver, es que soy prestamista, no gilipollas... Pero hijo, la solvencia no se demuestra en las cosas que puedes hacer para conseguir dicho dinero... Yo te lo voy a demostrar después del tren... Me hago a 5 polis para que veas que tengo solvencia financiera para conseguir dinero rápido... Vale, si estás a 5 polis te dejo 200.000 euros... Eh... Pero no, le dejas, no, le regalas... No, 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 dejar, si no, no, me funciona el negocio... Y te digo una cosa... Si te regalas, consigues amigos... Y si tienes amigos, el mundo va mejor, niño... Mira, vamos a hacer una cosa, Juan Demonio... Sí... Nos vas a dar... Un 30% de lo que tengamos en el banco... Y te voy a explicar por qué, Juan Demonio... Vale... Escucha bien atento... Vale, voy a escuchar muy atento... Porque te has compinchado con la policía... Y yo lo sé... ¿Te acuerdas del secretito que tenemos tú y yo? Oy, 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 oy... Juanito, Juanito, Juanito... Es verdad, no me acordaba... Vale, pero... Vale, vale, vale... Te dejo el 30%, pero una cosa... Eh... Las condiciones son... 15% de interés a las 24 horas... 25% a las 48 horas... 50% a los 3 días... Pero tú eres tonto, niño... Eh... Tendría que ser en una semana... Un 25% de interés... Fijo... Sí... La devuelve en un día, en dos, en tres... Una semana, niño... Y una semana... ¿Cómo vas a decir que en tres días un 50% de TAE? Vale... Un... Cuatro días... Eh... 25% de TAE... Me parece bien... Vale... ¿Cuánto dinero? Absoluto... 30% tú... Eh... ¿Qué coño es el TAE? No sé... La verdad... Pero quedaba muy bien... Ya... Yo quiero... 400.000, hijo... Vale... ¿Y tú? A ver... Yo quiero... Un millón de pavos... Eh... Vale... A ver... Voy a mirar... Hijo puta que lo tiene, eh... El puto niño este... Sí, sí... Si el otro día dijo que le metió un número al casino y ganó como 8 millones... De ahí seca el dinero... Para hacer los préstamos... Vale... A ti te voy a dar 300.000... A ti... 200... ¿Y a mí por qué ser primero que el viejo? Niño... Es que tiene más dinero y es más viejo... Claro... Más vale viejo por sabio que por viejo... Pero una cosa... Si a los 4 días no me lo debo y veis con el 25% TAE os voy a tener que matar... Vale... Lo vas a hacer tú, hijo... Bueno, yo... O alguien que contrate... Claro... Tienes mucha gente, seguro... Con tanto dinero... Tengo muchísimo dinero... No te preocupes... El dinero te lo vamos a devolver... Ins... Ins... Hostia, el OVNI que se ha puesto ahí arriba... El dinero te lo vamos a devolver a Insufati, tronco... Vale... Pues dame el Bizuns y yo os hago el Bizuns... Que se ha movido el OVNI... Sí... Se ha puesto aquí... Nos ha tapado todo... No, no... El OVNI estaba ahí ya, hijo... ¿Qué dices? Yo creo que también se ha movido... Se ha movido la sombra y todo... Claro, claro... Abuelo... Estaba aquí... Hostia... ¿Tú te crees que...? Igual lo pueden teledirigir ellos, ¿no, hijo? Abuelo, yo quiero que me aduzcan... Eh... Ya... Bueno, pues, niño... ¿Vais a hacer el tren ahora? Claro, vamos a pegarnos de tiros en el fucking tren... Sí, vamos, vamos, vamos... Abuelino, vamos a hacer el tren... El Polispol viene con nosotros, ¿no? Me sale como que está apagado tu teléfono... Es por el modo avión, claro... Bueno... A ver, prueba ahora, hijo... Ahora sí... Eh, olete un polla, coño... ¿Quién es el Polispol? Es verdad... Es Polispol... ¿Has visto, eh? Saca una cámara... Viejo... Una cámara... Sí... Saca una cámara, Pol... Habla de cine, tronco... Di cosas de la película esta del Joker... La nueva que van a sacar... Mira, es Pol, eh... En la Sagrada Familia... A ver, pone... Ponele... Ponele ese... Un momentito... Hijo... Parecemos los... Parecemos los serranos, loco... Sí... Tírate encima de ellos, chavalín... Así, así... Madre mía... Perfecto, perfecto... Una locura de foto... Escúchame, Tete... ¿Cuánto dinero más o menos dirías tú... Que te ha dejado en FIFA Points? Pues eso, ¿30.000 o 40.000 euritos? 30.000 euritos... Te cargo y vamos yendo, niño... ¿Te parece? Vale... Pero en todos los años... Este año... No tanto... Confírmame que estás viendo bien desde ahí, hijo... No veo nada, pero da igual... 30.000 por año... Vale, vale... Pero 30.000 por año, niño... No, no, no... Entre todos los años... Goyo, ¿me copias? Te escucho, sí... Estamos subiendo papaletos nosotros... Venga, vuestros huevos... Mi amigo el Mariano gasta 30 cada año... ¿Aceptamos nosotros eso y lo eliminamos a los maleantes? Estás a gustito ahí... Venga, ya está iniciado y lo tengo todo encima ya... Sí... Estoy aquí un poco encajado, pero no pasa nada... Te notas que estás acostumbrado a trabajar con Isidoro... Que es un operante... Aquí trabajamos, abuelo... Eso, eso... Inoperante... Disúltale, Isidoro, hijo... Que se ha metido contigo... Y dile cuatro cosas, Isidoro... ¿Qué me has dicho? Que estaba leyendo un mensaje... Te he dicho que eres un puto inoperante... Un homogéneo... Y un binomio de esos, hijo... Podré ser muchas cosas... Pero homogéneo no soy... Soy más heterogéneo que nadie en España... ¿Qué es ser homogéneo? Porque te gustan los tíos... A mí me encantan los tíos, eh... El calvo, el Mariano... Me encantan... ¿Tú eres vigéneo? No, homogéneo... Que me gustan los tíos, ¿no? Nada más... No, las tías también, Haroldina... Y algún pecado del señor... Yo soy homogéneo y también vigéneo y de todo... ¿Tú qué edad tienes, hijo? Sí, siglo XXI, Juanito... Y... Yo soy eterno, no tengo edad... Eso es lo que... Yo también primogéneo y todo eso también, ¿vale? Vale... Y si a nivel de mentalidad tuvieras que poner tu número, niño... ¿Qué número te pondrías? Dieciocho... De mentalidad... Vale, vale... Eh... Sí... No voy a decir menos que... Sí, 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 sí... Vamos para... Para arriba ya, Aukiguyu... Vamos pa' allí... Yo ya lo activado... ¿Dónde estáis vosotros? Yo estoy aquí... Estamos llegando ya... Nosotros estamos subiendo... Llegando a la zona, hijo... Subiendo, cubriendo autopista ahora... Voy a parar en el peaje... Vamos a cargarnos a los tíos esos de Merriweather, nosotros... Venga... Escúchame, Paul... A ver si me ayuda a configurar mi Sony Alpha 6400... Esa está obsoleta ya... Tienes que comprar las sillas... Vale, ten cuidado, eh... Tienes que meter un objetivo gordo, loco... No te machaleco, eh... Ya están ahí todos, eh, abuelo... Eso es... Vale, a ver... Eh... Me tienes que ayudar, eh, nene... Vale... Máscara... Yo voy siempre sin máscara... Que sepan quién soy, que me tengan miedo... Si te gusta... Sí... Si... Si... en plomo. Juanito, me estás disparando a mí, hijo. Perdón, perdón. Conmigo ya, conmigo ya. Te doy ocho cargadores, te sirven. Sí. Pero a cambio me tienes que bajar un poquito el porcentaje del TAE ese, loco. Vale, 5% TAE. 5% TAE, listo. Toma, hijo. Hostias, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Abre, ¿cómo? ¡Ostras! ¡Qué chulo, desgraciado! Pero ¿de dónde vienes tú, eh? Se me cuatean los millones. Me han encelado aquí, amigo. Con el Olo. ¿Cuál es el plan cuando vayan los maternos? Mira quién estaba, abuelo. Estaba aquí dentro, pelotona. Estaba escuchando que sabéis que ha estado 30.000 euros en no sé qué y que voy a poner los más bella puntos, ¿vale? Voy a vender todo. Vas a abrir cajitas y te van a tocar almas, AK-47, Granada, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi. Sí, de todo, de todo. Díselo al maliano, que se ve que se gasta de dinero. ¿Le has robado todo, Ibai? Ya está todo sin lado. ¿Te lo quieres llevar, Jai? Me lo das luego. ¿El qué? Los lingotes. No, no, no. Yo me filo que viene la policía. Ah, por cierto. ¿Cuánto está soltado? Ahora podéis escaparos con coche, ¿eh? Sí, ya lo vi. Lo sé, no sé la normativa, Jai, coño. Pero que sepáis que vienen siempre dos policías más, a lo mejor. Sí, sí, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿eh? Vais muy lentos. Muy lentos. Que solo hacéis que lo valen plenes, joyerías, yates… ¿Cómo decírtelo para ti? Ya eres un inoperante, básicamente. Sí, solo sabéis hacer que lo valen. No os quejáis. Es que paliceis tú no sé qué. Coño, ¿no sabéis hacer otra cosa? Hombre, hemos hecho muchas cosas. Que le toca, que le toca ahí. Que es simple decir que solamente es lo val y lo val, coño. Hay más cosas que hacer. Yo hago cosas, ¿eh? Que yo tengo mis propios olores. Tú sí, tú sí, tú sí. El niño también. Vosotros sí. Tú también, tú también. Bronca, bronca y ciporro. Pégale una bronca y ciporro. Sí. Y ciporro es majo y es buen tío y es buen chaval. Es buen tipo, es buen tipo. Sí, sí. Hombre, soy buena gente, soy buena onda, la verdad. Aunque fuese policía, es buen tío. A partir de ahora, como nos estamos encaminando a un final trágico de esta ciudad, vamos a intentar todos, pues, desalojar un poquito el interior que tenemos. ¿Sabes? Sol, ¿no? Puro sol. Puro sol, exactamente. Un poquito, ¿no? Para que quede un poquito, un buen sabor de boca, ¿no? Antijol. Año 2007. Año 2007. Chiclana de la frontera. Iba con mi padre todos los días a veranear en esa playa. Así, ¿no? Cada día. Mis padres los mataron y he venido aquí a vengarlos. Cinemode, tronco. Cinemode. Sí, sí. Vale, vale. Entiendo. La locura. Nada, pero van a pasar cosas. Ay, ay. Y los aliens. ¿Os han llevado los aliens o no? No. Ojalá mejor. A mí tampoco. ¿A ti te lleva los? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Le has contado a esta gente? ¿Qué pasó? Me llevó allí y yo estaba alucinando y estaba con el Paco y el Tartaja. Y me dice el terrateniente, me dice, tienes que pegarle un tiro al más traicionero. Me tocó un milisegundo pegárselo al Paco. Hombre, yo me hubiera bajado cuatro cargadores al Paco. ¿Sabes qué le dijo Jai a un terrateniente ayer a Antartaja? Que en 17 días se acababa el mundo. ¿Eso es verdad? ¿En cuántos? Esos pocos, eh. Esos pocos, me cago en tu puta madre. ¿Cómo trabajas, Jai? Estaría bien que llegara junio al fin del mundo. Me cago en los monos y son muertos. ¡Hola, mono! ¡Me cago en los muertos! ¿Qué pasa? Es que hoy es el día del mono y somos los comisarios. A ver, qué pasa, chavales. Buenas tardes. Madre mía, los tontos. A mí, si me queréis ir arrestando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nos han tocado los tontos. A ver. Oye, ya me quito la camiseta, eh. Mira cuántos monos. Parecen las máscaras de la canción esa de... A ver, el tema es si nos vamos a envolverlo. A ver, tenemos de rehen a este payo, ¿vale? ¿A quién? ¿Al chino? Al chino lo tenemos de rehen. Me la suda un chino más, un chino menos. ¡Hijo de puta el mono! ¡Qué broma, qué broma, qué broma! ¡Méterle, yo le pego al pequeño, al pequeño! Yo le he pegado un poquito la rodilla. El mono cuenta con dos policías. Sí, sí, lo debería ser. Mierda, chiquitito por siete, tronco. Por lo menos una rata de mierda esta. Totalmente, totalmente. Soy ágil como el viento. Mejor, mejor. Pero si parece Timón, el hijo de puta. Joder, no sé qué pasa aquí. Huele un poco a mierda. Tengo el físico de Timón, pero la cara de tu madre. Hostia, van todos con cálitas de mono. ¿Cómo? Hostia, muera. Claro, porque es el día del mono. Se rompe un hijo de llanes. Es el día del mono, es la policía, señor chino. ¿Por qué no se expulsáis la ropa, todo el mundo? Señoras policías, estaba hablando con estos maleantes para que hagan más cosas aparte de los baltlenes. Es lo que es malentendido. Serio en detalle. Yo creo que lo han entendido. Y van a hacer la ola, van a hacer cosas de muy divertida. O sea que sí. ¡No! Si la poli se enrolla. ¡Dime! ¡Paseame! ¡Pole tus huevos! Esto yo en medio de una copelación. Que se enrollen y nos enrollamos. Claro, que la poli se enrolle. ¡Poleo, Jess! Vale, vale, vamos a ver. Vamos a llegar a un acuerdo. Vosotros, a ver que yo me entere. ¿Qué queréis? Porque tenéis del DEN al chino, ¿no? Por lo que me habéis dicho. Sí, bueno. Sí. Vale, ¿qué queréis por el chino? Que se vayan los monos, nano. A ver, la vida del chino vale mucho, ¿vale? Yo creo que unos zapatos de algún policía me valen por su vida. No, no pensemos, ¿no? ¿Unos zapatos? Sí, la de la peli blanca. Mira, los zapatos es lo que vale la vida del chino. Ah, que es fetichista, ¿no? Tú, tú eres el jefe. Si quieres, te intercambio dos calcetines que llevo un mes sin lavarlos. Y huelen bastante fuertes. Hostia, qué asco. Qué puto asco, mono, tronco. Joder, ya que se utiliza qué más da. Que hay gente que paga por esas cosas, hermano. Exactamente. Mono, cuatro por lápiz para eso que está fumando. Oye, Ren, levanta las manos, Ren. ¿Qué va, qué va? El chino va duro. Levanta las manos y te pega un tiro, Ren. Cuida el chino, que el chino va duro hoy. A ver, me cago en Dios, todo el mundo te han quedado ya aquí. Me cago en la puta. Así te la liaré durante unos segundos. ¿Y si hacemos una cuenta atrás aquí ahora mismo y cuando los chinos nos disparamos sin moverlo? Le levanto las manos y seguro que me da sus cosas. La realidad es que el chino no es Ren, es parte del robo. Es el Ren menos Ren que he visto en mi vida. El chino ha venido a robar con los otros. Yo soy la conciencia de esta gente. No, porque a mi inteligencia me ha dicho que son cinco y con el chino soy seis, así que no vale. Estoy aprendiendo. Yo estaba dentro lo de Lolo, ¿eh? Estaba dentro lo del cajón de Lolo. Estaba dentro, sí, te ha transportado. Bueno, vamos a posicionarnos, ¿vale? No tenemos rehenes, es la realidad. Hemos venido a lo que hemos venido. Habéis venido a dar por culo, básicamente. Hemos venido a robar, pero no somos tan operantes como para tener rehenes y negociar, así que lo haremos a la antigua usanza, ¿vale? Vale, perfecto. Yo me voy, yo no participo en el tirote. No, 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 tú vienes, tú vienes. No, no, tú vienes, el que se va es el mono. El que se va es el mono, tú te quedas. Sí, se va el mono de mierda. Hachis, pobrecito. Hay problemas de la policía. Imagínate que gusta el nivel de la policía que han puesto a mandar a los monos. ¡Vámonos, va! Abuelo, vámonos. Chica, por donde vengan, porfa. ¡Cuidado detrás tuyo, Ibai! ¡P*** por tu zona, lloro! ¡P*** madre! Me cago en el puto mono, me cago en el puto mono. Me cago en el puto mono, ¿eh, abuelo negro? ¿Al chiquitito o al grande, hijo? Los dos. ¡Ole, tus huevos bien gordos que tienes que tener ahí abajo, Juanito, hijo! ¿Por qué? Porque te los has hecho a los dos putos monos de mierda, a los que iban de tu tamaño. ¿A que sí? Los he matado a los dos. ¡Ole! Putos monos de mierda, me tienen inflados los huevos bien, ¿eh? No pasa nada, son cosas que pasan. Le metí 11 tiros y no lo bajé, ¿eh? Ya, yo me lo estaba imaginando y he visto como no le dabas ni uno. Es que me cago. Los otros mueren de un tapón, pero... Es que no le dispa... Y no le das. Es una locura. No, porque es como que no se ve bien. Muchas gracias. ¡Cabrido! Os ha salido bien, ¿eh? Enhorabuena. ¡Sí, muchas gracias, tiros! Enhorabuena. Enhorabuena, gracias. ¡Hola! ¿Quién es? Ah, soy yo, ¿eh? ¿Quién es? Que me llaman número oculto. Soy yo, soy yo, tranqui. Ah, listo. ¿Es mi Juan? Sí. Vale, listo. Dígame dónde nos podemos reunir para hablar usted y yo una cosa. ¿Dónde haya gente o sin gente? Sin gente, sin gente de chill, ¿sabes? No sé. Necesito... Ya sabes. Am, 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 am. Aquí en un parking al lado del garaje central. ¿Qué mierda es esa? Vale, venga. Mándeme ubicación y le llevo. Vale. Estoy en un coche azul. Cuando entres, entra en el coche azul. Vale. Vale. Hágale. Vale. Vale. Cuéntame. ¿Cómo usa usted? ¿Pero y por qué en el carro, piroba? No sé, más privacidad, ¿no? Cuéntame, Foxy. No hace falta ni que esté en movimiento. Es para que... Por si hay micros o algo. Vale. Vale. Pues nada, mire. Le voy a explicar mi día a día, ¿vale? Yo usted sabe que... Yo laburo sola, ¿no? Sí. O sea, mi puta bola sacando plata. Sí. Ayer me roban unos tipos en industria sin darme ni un puto aviso, me encañonan y me roban todo lo que tenía, que llevaba vendiendo 45 minutos. Sí. Tenía como 20.000 dólares o así. Vale. ¿Listo? Sí. Y otra vez. Pasa lo de los aliens fomentas, no sé qué. Bueno, ya llega por la noche, me paso con una cuma por un barrio, pues me para a saludar, ¿no? Es que pité y todo, ¿sabe? Me coge una tipa, pelirroja, me apunta con un cierro y se descuida, bueno, me roba todo lo que tenía encima, se descuida y yo me la cojo del cuello. Otro tipo, pum, me dispara. Ajá. ¿Vale? Sí. Hoy me despierto en mi apartamento. Sí. En la calle. Sí. Me coge un tipo, me da con el carro. ¿Cómo que te coge un tipo? Bueno, me agarra un tipo, me tira con el carro suyo que llevaba, que estaba haciendo trompos, y le digo, pero oigan a este, pero tenga cuidado, no sé qué, no sé cuántos. Pues me le pongo así un poquito brava, en plan, en la buena, ¿sabe? Sí. Me coge, me dice, me saca el fierro, papi, y me roba el último fierro que me quedaba en la casa. Nada, que estoy literalmente hasta el toto, Juan, estoy harta, no estoy siendo feliz. No puedo más. Poxi, no me digas esto, ¿eh? No, estoy hasta el toto, Juan, se lo juro, por mi mamá, por Jesucristo, por quien quiera, que estoy harta ahorita mismo, no me encuentro, no me ubico. Estoy sola, estoy triste y estoy hasta el toto. Pero una cosa, Poxi, cuando te pasan cosas así, te roban. Así cosas así, me llamas a mí, al calvo, al mariano, al gordo, al abuelino, al prostíbulo, vamos y les matamos. Y si eres nuestra amiga, ¿qué sí? Sí, Isas, pero que yo tampoco quiero meterles en un problema a ustedes. No, pero si te roban, ¿qué vamos a hacer? Les engañonamos y les volamos la cadena. ¡Ay, déme un beso! ¡Qué bonito! Vale. Gracias. Gracias a usted. Vale. No, ha sido un beso en la mejilla. Ha sido un beso en la mejilla, que sí. No sé. Sí, en la mejilla, en la mejilla. Vale, con luces, sal de aquí. Vale. La mejilla, ¿no? Vale. Sí. El mío sería en la mejilla. En la mejilla, vale. El mío también. Ve al taller de... Ve al taller. ¿El suyo? Sí. ¿El tengo ocho? Sí. Y nos vas a contar a todos... Al palo, déjalo retrasado. Se me da un beso en la mejilla a usted. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos al taller. Y nos cuentas a todos quién te ha robado y cosas así. Y el gordo... Y el abuelino... Y tú y yo, vamos y les matamos. Se aparecen. Se aparecen. ¿Pero sabes cómo eran los que te robaron y todo eso? Sí, ya. Eh... Viven unos en barrios bajos. ¿Listo? Donde... Antiguamente vivían los... Bueno, es que usted no sé si lo va a saber. Los families. Por... Por Chamber. Es que... Acá en Marbella no sé cómo se llama, ¿sabes? No, pero... Aquí... Aquí la gente en el taller sí. Seguramente. ¿Y un viejo? Empieza el Depor Barça B. ¿Tú con quién vas? ¿Con el Depor o con el Barça B, Foxy? ¿Con quién? ¿Con el Depor o con el Barça B, que lo tengo aquí puesto en el móvil? ¿Con el Depor? Yo con el fútbol. Es que mira, Foxy. Si gana el Depor... El... Sí. El calvo se va a casar con la almendra. Es que tú eso no lo sabes. Ayer le pidió el anillo y de todo. ¿Pero a Chero se enfadaron, loco? Se enfadaron porque le puso los cuernos, la guarda de la almendra. Pero luego se vio que no le había puesto los cuernos, que era otra. Ay, no me jodas. ¿Y qué más? Ah, y le sacó un anillo. Y te voy a decir una otra cosa. Y la almendra le dijo que estaba embarazada. ¡No! ¡Al calvo! ¡Va a salir un niño calvo! ¡Va a salir un bebé calvo! Calvo y arrugado. Un calvo arrugado y putero. Te presento, Pelino, ¿vale? Te va a contar todo lo que quieres saber. Vale. ¿Qué pasa, Efe? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué carayos es eso que llevas ahí en el cinturón? ¿No será una cámara, no? ¿Yo? ¿Qué? No. Sí, tú. ¿Qué coño es eso que llevas ahí en el cinturón? ¿La cartera? Levanta las manos. Levanta las manos. Regístrale, gordo. Fossil, regístrale. Lleva un fierro con 180 balas. ¿Pero por qué hay para descertarme? ¿Y quién te ha dado eso? ¿Anda ha sacado eso? ¿Yo? ¿Dónde lo ha sacado? ¿Se la quita o no? No, no. ¿Eres poli? ¿Eres poli? No, yo creo que voy a ser poli. No soy picoleto. ¿Eres poli o no? Los policías van con la banderita de España. Yo nunca haría eso, hombre. Ah, no está orgulloso de España. Ya voy a venir a policía. ¿Dónde vivos, eh? En España, ¿no? Bueno, a Cataluña. Vale. Vale. ¿Dónde ha sacado ese arma? ¿Con quién te juntas? Yo con nadie, eh. ¿Y dónde lo ha sacado? De la armería. Sí, que te he encontrado por el suelo, ¿no? De la armería. No, de la armería. La he comprado. ¿Por qué fuiste de la armería? Tira para dentro del taller, venga. Volando. Tira para dentro. Llévatelo, llévatelo a la ESO de pintura que sale a la puerta. Juanito, sácale tu alifo. ¿Pero por qué me haces esto? Porque me están mintiendo ya de primera, si no me gusta que me metan en la puta cara. ¿Cómo que no? No, no, no. Sí, para robar al hijo de puta de la armería tienes que tener un arma. Si no, no te da nada. ¿O te crees que soy yo nuevo? Vale. Claro, y ahora me estás cambiando la temática. ¿Por qué no dijiste eso ahí fuera? Te voy a pegar un tiro en los cojones y te vas a quedar sin cojones. No quiero traicionar a mi amigo, no quiero decir quién es. Pero, vale, vale. ¿Quién es? No, no, porque lo pongo en problemas. No, por favor. El próximo para la rodilla y el siguiente para el corazón. No, 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 por favor. ¿Quién es? ¿Con qué cojones te juntas? Se llama Matamoros. Matamoros. Vale, conocí a un hijo de puta que se llama Matamoros en el casino. No sé, habla raro. Me escupe cuando habla. Me hace buena... Y me escupe. Ya sé quién es. Sí, ya sé quién es yo, ese hijo de puta. ¿Y él te dio la pistola? Vale. No, con él fuimos y luego, no sé, en plan, antes de huir me la dio. Fuimos a una armería y me la dio luego. Se iba de mosquita muerta ese hijo de puta. Sí. ¿Eh? Vale, vale. Vale, tranquilo, no pasa nada. Vale, eso es lo que yo quería saber desde el primer momento. ¿Ves que las cosas serían más fáciles? Ahora he traicionado a mi amigo. Bueno, pero es que si traicionas a tu amigo, se enfada a tu amigo. Si nos mientes a nosotros, te volamos la cabeza. Claro, claro. Son cosas diferentes. Nosotros no queremos hacerle nada a tu amigo ni nada. Solo queremos saber quién cojones anda a mover armas por aquí. Vale, vale. Porque igual si me están jodiendo a mí o al chaval y que el puto negocio, igual toca ir a dar un par de vueltas por el monte. Claro, claro. Claro. Perfecto. Entonces, chavalito, ¿tú qué quieres? ¿Trabajar aquí? ¿Quieres ganar un poco de dinero? Pues yo la verdad es que estoy un poquito pobre y necesitaría algo de dinero. Ya tengo la arma para defenderme, pero ahora me gustaría tener algo para mí. Vale, vale. ¿Qué sabéis hacer? Yo tengo muy buena puntería. Muy, muy buena. Sí, muy buena, muy buena. ¿Dónde entrenaste a disparar? Yo creo que la mejor de la ciudad. ¿Tú crees? Sí. Bueno, bueno, bueno. Muchos van diciendo lo mismo y luego pasa lo que pasa. Sí, pero con la seguridad que lo digo yo no. Ya, bueno, yo decía lo mismo y aún no he conseguido dar una bala. Pero tú eres un nene, poco a poco. La tensión la tendrás diferente. Me cago mi puta madre. No, no, no ofendes al chavalín que está muy loco, joder. No, no, no lo digo mal. Anda a comer unas pastillas ahora que lo están poniendo esquizofrénico. ¡Esto es un bloco! Sí. Vale o no. ¿Qué más sabes hacer a la parte de la punta ni cosas así? Sí. ¿Qué más sabes hacer? ¿No estás preparado para eso todavía? Pues... Pues... No sé. ¿Qué tal tus dotes de comercial? ¿El qué? Tus dotes de comercial. Bueno, voy tirando. A ver, véndeme... Esa bombona de hidrógeno de ahí. Vale, mira. Vente. Vamos afuera. Buenos días, caballero. En el día de hoy te voy a vender esta maravillosa bombona de aquí. La cual sirve para muchas cosas. ¿Qué? ¿O las tienes que probar? Joder, qué mierda. Espero que apuntes mejor, ¿eh? Me cago en mi puta madre. A mí se me han quitado las ganas. Quiero que no voy a volver a comprar una botona en mi vida. Me cago en mi... Escúchame, chaval. Y tú como tengas que ganarte la vida vendiendo vas a pasar más hambre que Cristo bendito, ¿eh? Claro, por eso soy bueno con la pistola. Sí, sí, sí. ¿Eh, gordo? Que el tío este que quiere dice en que eres bueno. Y dice, no, yo apuntando, el mejor de la ciudad. Y luego le dice el abuelino. Así, a ver qué tal de comercial. Véndeme esta bombona de hidrógeno. Ya he empezado a decir tonterías. Una locura, Goyo. A ver, mira. Este no le vende un cuadernillo ni a un profesor. Mira, te voy a proponer una cosa, ¿vale? Ya. Vete a la esquina de allá. ¿Vale? Vale. Y cuando usted se habla de la bombona esa, me dicen la fecha de caducidad. Si de aquí hasta allí no se te olvida, hablamos de negocios. Vale. Por cierto, está bajo de todo la fecha de caducidad, ¿vale? Le tienes que pegar una patadita y tumbarla. Venga. No sabes ni dar patadas. Pero tú no sabías apuntar, tú no sabías apuntar. La se le ha dado a la pared. No va, ¿eh? No va, ¿eh? No, sí que va así. Pero si la se le ha dado a la pared, joder. Madre de Dios. Menos mal que se le ha dado a la pared. Menos mal que se le ha dado a apuntar, loco. Para. Espera, va esto, manito. Pero ¿de dónde carajo sacaste? Espera, espera un segundo. No se enteran ni de lo que le pega el viento en la cabeza. Qué barbaridad. Y esto es... Jackass. ¡Dale! ¡Ay! ¡Fua! Vaya puto inoperante. Vaya gilipollas. Si de verdad queremos contratar a este. Sí, pero te voy a decir una cosa. Es inoperante, pero hace lo que le decimos. Y hace falta gente así, ¿eh? Ah, Jaume. Muy bien, Jaume. Vaya nombre de mierda. Has pasado la prueba. Cuando te vaya a cachar la policía, te tomas la píldora del salto y te vas, ¿vale? Vale. Vamos, vamos a una mudenación a CRN. Escucha, que digo yo... ¿Con qué gocho vas a robar? He de preparar con los otros la final. Coño, ¿qué ha hecho lo que digo? Pero sus pensamientos son solo y exclusivamente para intentar de ganar el final. ¿Carmelo Ancelotti? Carmelo Ancelotti, sí. Hola, míster. Buenas tardes. Miguel Ángel Líaz, indirecto en el tiempo de juego de Copi. La idea es que Courtois y Militao sigan jugando los tres partidos de liga que hay antes de la final o también puede tener descanso. Bueno, haber militado porque... Porque un jugador que vuelve después de una división, jugar cada tres días, puede ser un poco más complicado. Tenemos que evaluarlo bien el día... el día del martes. Se puede jugar, se va a recuperar bien. Creo que va a jugar otra vez. Pero por el resto, creo que Tipo Utia necesita jugar. Sí. Hola, míster. Buenas tardes. Miguel Ángel Láder de Marca. Hace dos años, en la celebración con el español, dejó una imagen icónica de la del puro con los brasileños. ¿Para mañana esperamos algo parecido? Sí, más o menos. No te rías, coño. En las gafas, igual. ¿Qué tal, Carlos Martín? Aquí, diario. Tras el partido contra la Real nos decía que Gurel, que se quedaba aquí, que no se iba a ir a cedir a ningún sitio. Yo te quería preguntar, tú que lo has visto más que nosotros, ¿hasta qué techo puede tener este jugador? Bueno, aún no se sabe. Es muy joven, aún no se sabe. Está mostrando un talento fantástico, sobre todo tiene mucha efectividad cerca de la portería, marca muchos goles, con mucha simplicidad. El techo es difícil decirlo al día de hoy. Lo cierto es que es un talento natural y lo está haciendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier Oliver, la gran jugada que no es su radio. Quería... La locura. Sí, es increíble. La locura. Por la cara encontraste a un chelote aquí, lo que está parado a la presa. Increíble. Yo me contuve, me contuve de pedir una foto, la verdad. Cuando cojo, cuando cojas, tú mataré. De la Cibeles a Marbella, del tirón. Cómpramelo, tu huevo, cómpramelo, polla. Cómpramelo, tu huevo. Cómpramelo. Tú has visto, tú has visto el del niño pequeño, que le tira un... Y se me cagó en toda tu raza y se va corriendo detrás de un niño sin coar. A mí... ¡Mira! ¡Déjame poner un tema! ¡Déjame poner un tema! Yo no lo pongo. Jugando en el patio, en el sueño estudiando en llegar alto, que corren mi nombre, que vino en los diarios, me corren esta. ¡Ven a ganar una bola por venida! ¡Luchar hasta el final! ¡Sí que nadie lo impida! ¡Aprender y levantarme tras la caída! ¡Toy lanzado por el club de mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 Que guapo Dame 50 euros ¿Quieres 50 euros o no? Abuelino, abuelino Ya estoy preparado, tengo el baile Cuando venga pa' calentro No, no, nadie, nadie, tranquilo, vale ¡Gilipollas de mierda! ¡Tú tienes que estar más atento! ¡Pero qué coño haces! ¡Pero cómo me puedes dejar aquí solo! ¡Gilipollas de mierda! Mira la Foxy, ¿dónde está? ¡Madre mía, no vale para nada! ¡Y me deja aquí con el bate! Toma, abuelino Toma, ahora le pegas tú, bien Toma El abuelino Lo primero de todo es que un buen atracador tiene que tener un nombre, vale Un nombre en clave Vale, perfecto Vale, en este caso vas a ser piñata El piñata, ¿no? ¡Vale! ¡Piñata! ¡Tú eres! ¡Muro de mierda! Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Hálgase gugu! Dame también unas venditas, anda Que me ha puesto el puto niño Y tú también con el bate en la cabeza Que me ha dejado fino ¿Qué eres un burro? Te estamos enseñando Tienes que tener aquí a todos los ranes de rodillas Pa' que no te jodan ¡Joder! Ponte de rodillas, venga Ponte de rodillas ¡Claro! ¡Venga! Jodido burro, hostia Venga, niño De rodillas Vale, vale, perdón Ya me pongo así Porque si me pongo de rodillas loco no me levanto Venga Tienes que traer una puta grúa después Me voy a poner las pendicas Abuelo, te he dejado un bocata en el suelo para que lo cojas Un bocata con forma de bate Eso es una barra entera, ¿no? Un bocata de aguanto No veas el bocata, loco ¿De fuete? ¿Sachichón o qué es eso? No, de muy negre Sí, y de fuete Escucha, José Tú que vienes de Madrid De qué equipo eres, loco Pero, Josué, no lo acaban de decir Que no dejes nunca a los rehenes Es que tú... Para ser de Madrid no se te va a bien robar Hijo de puta Bueno, he escuchado ¿A mí la policía o qué hacemos aquí? No sé qué pasa Ahí con la frente ¡Me cago en la puta! ¡Uno más, uno más! ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así? Joder, el Paulo Londra Vaya dos subnormales han ido a juntar No, no en poner respeto Estoy borracho perdido ¡Arrodíate, hijo de puta! ¡Me cago en el copón que tengo en la rodilla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero tú eres detrasado! ¡Tú eres detrasado! ¡No, no, no! ¡Hay que esconder a este paño detrasado! ¡No, no, escondate! ¡No, no, escondate! ¡Es detrasado! Se la ha ido, se la ha ido la... ¡Dios mío de vivir, abuelino! ¿Pero quién nos traes al taller? Aquí nadie dice nada, ¿vale? Aquí contratamos, hijo de puta Aquí nadie dice nada Amelie, Amelie y Apofito tenemos el nómina, ¿o qué? ¡Fuego de rodillas, loco! ¡Fue la pena a los meñicos! ¡Vaya personaje! Que te sientes, te estoy diciendo Que te pongan las rodillas Escúcheme Ni cacheo al muchacho, ¿cierto? Cacheo ya da igual Que le cache Porque ya te aseguro que no va a coger nada ¡Venga! Está loco Más tonto no lo había, ¿eh, abuelino? Es una locura Más bongo no lo encontraste Que le quería pegar con la culata, coño Y le pegó en toda la boca con la... Pero... Le va a inventar un puro en la cárcel A ver, Renes Venga, pa' afuera todo el mundo Todos Todos pa' afuera, venga Gracias, agente, gracias Gracias, agente Gracias, agente Muchas gracias No se vaya, no se vaya Sí, yo me voy, adiós No, no, sí, vaya Cacheo Cacheo a estos sujetos Por favor ¿Cuál? Pues todos los que no se han atracado Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí hasta los cojones Ah, no Au, au, au Au, au Au, au Negligencia 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 Juanito, la pastilla Juanito, la pastilla No lo tome en cuenta, cariño Bueno, basta la pano, chaval Negligencia Juanito, tómate la pastilla antes Vale, el de azul está limpio ¿Quién falta por aquí? Yo, 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 yo Yo, yo ¿Pero qué le pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se la cagó el niño! ¡Ya lo vas a tocar a TN! ¡Ley! ¡Me cagó un dios! ¡Me cagó un dios! ¿Sí? ¿Y qué pasa, pequeñín? Tengo una llamada perdida tuya ¿Quién eres? ¿Cómo corre ahora el mierda? ¿Qué hago un dios? ¿Por qué siempre me haces la misma pregunta? ¡Cooper! ¡Soy Cooper! Pero si tienes quitado luego lo que se te vea Ah, sí, no me jodas Lo siento, lo siento No pasa nada ¡Luego te llamo! ¡Listo! ¿Sí? ¿Sí? No, pues ¿cómo le va a Cooper? ¿Todo bien o qué, cabrón? Sí, pues sí, Aubrey, tuvo bien, ¿por qué? Bien, ¿sabe quién soy o qué, perro? Caral, yo voy a saber quién eres No, pues me presento Yo soy el hijo de puta que le va a matar Como le siga debiendo plata Al... 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 No sé qué, entertainment Al Damon Entertainment ¿Sabes? Le debe 20 mil dólares, cabrón, euros, euros Sí ¿Me escuchas o no, perro? Sí, sí, te escucho perfectamente, hombre Pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Hoy son 20, mañana son 50 A pasar su muerte, perro Y... Bueno, pues... Sí... Pues sí, lo sé Pues tendré que pensar A ver si ahorro un poco No, pues tiene que pagar, Cooper Tiene que pagar, hijo de puta Sí, pero no tengo cartos No tengo dinero No, pues hágase corrupto, hijo de puta No, pues ser corrupto Que va en contra de mis principios, hombre ¿No ves que toda la comisaría es corrupta ya? Soy el único que no es corrupto Pues tienes razón Pídale plata alguno Claro, y tú que... Tengo que hablar con el gobierno Para que el Pedro Sánchez me dé dinero, hombre Están vendiendo las Glock por 30k En las calles, ya sabes Joder, pues son baratas, sí La verdad, yo las vendría más baratas todavía Pues por eso le digo Mañana le mato, ¿listo? Sí, perfecto, genial Mañana cojo el día libre, vale Que sea el martes, a poder ser El martes lo busco, puto El martes, por favor, sí Que mañana... Listo Hijo de su puta madre Vale, le doy ¡Gasulina! Ay, no hay choques No hay choques entre nosotros Ay, qué pena Por lo bien que lo estaba haciendo Vamos, vamos Que no voy mal, va Quinto Y a ese le voy a superar No 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 ¿Qué cojones? Por aquí ¡A eso, Belino! De segundo Pero el coche lo tengo tocado, eh Le pasó por... Por aduana ¿Qué punto vas? ¿Lo qué? ¿Qué punto vas? Trece de la segunda vuelta ¿Qué cojo en la puta madre? ¿Tú cómo vas, Juanito? Pues muy mal Séptimo Y no, no lo pi... Vamos a su último Piensa eso Sigue, sigue recto Sigue recto Sigue recto Si ganas te doy cien mil dólares Vale Si no, me lo debes tú No ¡Dale! ¡Dale, mierda! Ahí está ¡Dale, mierda! Me cago en la puta madre ¡Joder! Mal bajo, el morado con el blanco, Belino ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres, tío? Hola Soy yo Soy yo, eh Hola Ya sé quién eres ¿A dónde estás, Pablo Londra? Estoy en el casino Me iba de aquí ¿Qué más? Espérate que vengo Que tengo 80 mil millones de euros Espérate Dios ¡Qué bien que me dejas sentarme a la primera! A mí no Yo estoy prohibido ¿Qué dices, Paulizo? José Lillo Pues aquí estamos dando unas vueltas Sí, José Lillo Perfecto Escúchame Lo que hace un niño aquí en la ruleta Eso me acababa de preguntar yo Dos, catorce, treinta y cinco Escúchame ¿Qué? ¿Te acuerdas de lo que tú me dijiste a mí Que buscaras a Foxy Para unas cosas que me iban a dar? Sí ¿Te acuerdas? Mira, pues He convencido a los palomicos estos Que si los llevo Me dan la mitad cada uno Yo es que ni me acuerdo de eso ¿Qué era? ¿Qué te dije? A ver No me acuerdo Sí 50 bollos Que te dan niños por ahí Ah ¿Pero todavía está ahí el sombrero? Ya ves tú si está Como que lo que estoy haciendo Para buscarme la vida Es que encuentro a gente Y le digo Te llevo a un sitio Y te ganas 25.000 Y dicen ¡Dios! Lo que no sabe Que los otros 25 son para mí Pero ¿Y sigue funcionando esa mierda? Claro Pero solo uno ¿Sabes? Paulo, una cosa ¿Puedes venir, porfa? Dime Sí Es sobre el tema este Sí, sí Voy, voy Este es el palomo Este es el palomo ¿Cómo está la mesa? Bien Solo apreciero Por cierto ¿Tú conoces el rumor De que hay 50k en las calles? Sí, es verdad En un sombrero ¿Y sabes dónde está esa calle? En Industrias Pero no me acuerdo Más exactamente dónde está El Paulo Alondra os lleva Ya Pero el Paulo Alondra Es un piecita De mucho cuidado Que quiere sacar los 25 De esos 50 Hombre ¿Pero tú qué le crees? Que te va a llevar ahí gratis Y no se va a quedar en nada Hombre La intención era esa La verdad Claro Pero no Le tenéis que dar Alguna migajilla Para que... Me la está picando con tu coche Pero no ha sido bastante barra Gracias Para que él se disfrute Escúchame una cosa Yo soy prestamista de dinero Si alguna vez necesitáis dinero Me llamáis ¿Y cómo te llamo? Si, si, en Resta no Pero lo que tarda en coger Es la... ¡Juanito! Joder ¿Qué punto vas? Que puta mierda Bueno, vámonos Que follen